De puro sentimiento, pero recibamos primero a sus representantes En este escenario, mi papacito el leendo bien rico ¡Cristian Domínguez! ¡Ay qué calor, qué calor que hay! ¡Ay qué calor, qué calor que hay! ¡Ay qué calor, qué calor que hay! ¡Cristian Domínguez! ¡Ah! ¡Que pase Cristian Domínguez! ¡Igual lindo! ¡Ah! ¡Igual lindo! ¡Igual lindo! ¡Miren también me gualas! Yo no tengo esto de aquí ¡Baja! Yo no tengo eso de aquí ¡Está bonito! Pero cada uno tiene esto de... ¡Cristian, está más grande! No, es el color ¿Qué es el relato con Ana y con Esther? Perdón, ¿quién es Ana? ¿Qué dice? ¿Quién es Esther? Anabólico y esteroides ¡Qué guiina! ¡Eres envidioso! Primero, ¿por qué no fuiste a la más premier de Chabuca la película? ¡Porque no me invitaron! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cholita! ¿Cómo puede ser? ¡Hijo! No te invitamos porque invitamos a Pamela y Pamela no fue porque pensaba que te ibas a ir ¡Iba a ir! ¡Los dos no fueron! ¡Sí! No hubiéramos sido igual ¿Y ustedes se han visto después de todo esto? Pero si veo a mi hija todos los días prácticamente Pero dicen que más ves a Carla Tarazona ¡Eso es verdad! ¡Eso es el comentario! ¡No le digas! No, veo a mis hijos... Ahora veo a mis hijos mucho más que antes, ¿no? Me he dedicado a verlos Pero por favor, ¿qué le quisiera decir a Carla Tarazona? Ella eres tú Esa muñequita ¿A qué con tú? Ya nada más Te voy a molestar, ¿ah? ¡Ok! ¿A quiénes me hacen? Me han dicho que es hoy Sí, hija Si estás rodeado de mujeres fieles ¡Talentosas! ¿A quiénes me has traído, Cristian? A mis hijas, la de siempre, ¿sí? ¿A quién? Preséntalas, por favor Ustedes, mis chicas, mis hijas de puro sentimiento ¡Las chicas de puro sentimiento! ¡No! 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 Eso, Cadren Eso, ay, no ¡Una! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentimiento! Escúchame, o sea, puro sentimiento sigue la agrupación con sus éxitos ¿Dónde vendrá un buen trago? Todas, por favor, chicas, chicas ¿Por qué? Cholita, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un reclamo, mi jefecito Lo que pasa es que mi jefe ¡Uy, uy, uy, uy! Ya ha estado alquilando su departamento Ahora... ¡Oh! ¡Ya ha cobrado todo, Cholita! Todo me está cobrando Es más, me debe la garantía Te debe la garantía, perfecto Escúchame, pero sí, porque el repertorio de puro sentimiento Es un repertorio que a nosotros nos gusta y a su público también Siguen las canciones de puro sentimiento Claro que sí, actualmente estamos estrenando una nueva canción En voz de Victoria Puchuri, Prometiste Volver Si, permítame, voy a hablar con Mafalda ¡Amor, dime! ¡Qué buena! ¿Y es difícil compartir con las chicas? En realidad no, somos muy unidas Nos apoyamos entre todas, así que todo está súper Muy bueno, pero no la tienen fácil Tomen asiento, por favor, señorita, usted es la que se alquila sola el depo Aquí tienes tú, Christian, tú sí sabes Voy a presentar a mi grupo, a mis chicas Son... Dilo, dilo, dilo No, no, tampoco No, 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 no ¿Qué, qué, qué? Ellas vienen de... No, no, no vienen, no vienen Son... Simplemente... ¡Las apoyonas de la cumbia! ¡Las apoyonas de la cumbia! ¡Maravillosas! ¡ también nos apoyan, ya! ¡rev scrape ya! ¡Reposite ya! No confías en mí, soy tu fantasía, soy tu apoyona, soyhak包llona te hago olvidar a tu señora... ¡Cristian! ¡Así, Cristian! ¡Aspiérate conmigo! ¡Deposita ya! ¡Deposita ya! ¡Deposita ya! ¡Deposita ya! ¡Deposita ya! ¡Hola, chicas! ¡Tomen asiento! ¿Qué? Este Cristian sí deposita. ¡Cristian! Cristian, te pido que te pongas entre Uchulú y Angie, por favor. Ahora sí tenemos la línea blanca en los dos lugares. ¡Ahí está! ¡Señores! ¡De Telegrupación Puro Sentimiento! ¡La chica que está buscando cuarto! ¡Molly versus Marcela! Escúchame, si te quieres pelear, busca alguien de tu categoría. No, perdóname, pero yo no peleo porque yo soy de colegios monjas. Yo soy toda... Es que lo que pasa es que yo me he hecho así, pues. ¿Cómo he dicho? ¿Pero qué te va a atacar esto? Molly, tú eres una de las pocas chicas de Puro Sentimiento que continúan. Sí, tengo ya casi cinco años. Eres la única que quedó. La única que quedó. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No termina de pagar el alquiler! Es que todavía no termine de pagar el alquiler. ¡Qué madre! ¿Pero tú sabes cómo le dicen? ¡Vamos! ¡A Molly le dicen venta exclusiva! ¿Por qué? Porque solo se la llevan aquellos que tienen tarjeta de crédito. ¡No! No tiene que ser. Huele. Escúchame, no vas a comparar este cabello con ese cabello. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 No necesita plancha. No la vi. O sea, no la vi. Aiko, te multiplicó por cero, disculpame. Ok, por favor, voy a seguir con Katy Prado. ¡Solita! Ana Claudia, cuéntanos de dónde eres. Yo soy de Piura, Suyana. No, ceñita. Samantha, ¿tú eres de Lima? Yo soy de acá, de Lima. Sí. Perfecto. ¿Y cómo así llegas a Puro Sentimiento? Bueno, antiguamente ya he estado en la agrupación Puro Sentimiento, he regresado a mi casa, a mi familia y soy muy contenta porque siempre me reciben súper bien y el público, claro que sí, como siempre, con el cariño. ¡Hola! Además, ¿sabes cómo le dicen a Ana Claudia? ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! A ella le dicen entrenador de fútbol. ¿Por qué? Porque todos los jugadores la conocen. ¡No! ¡Ay, hijo! ¡No! ¡Mala, mala! Escucha a ver, que el pelo no sea suyo no te da derecho. ¡Sí! Mi cosita pobrecita, nació para sufrir. ¡Puro sufrimiento! ¡Puro sufrimiento! Linda, ¿cómo así llegaste a esta agrupación? Tus papás están preocupados, cuéntame todo. Bueno, mi entrada es media rara porque me hice conocida por TikTok y así. Se fueron a ver mi casa, ya vamos, y me llevaron, me secuestraron. ¡No, no, no, no! ¡Rapidito, repito! ¡No, oye, es igualito que esta p***a! ¡Ella se hizo conocida por las redes, por el Facebook! Ok, amor, entonces, ¿qué TikTok fue ese? Fue un TikTok cantando. La verdad es que yo hago puros TikTok cantando. Cántame, por favor. Bueno, yo le quiero cantar a ese Christian. Cántale, amor, cántale. ¡Cántale, amor, cántale! ¡Llévala, lleva la moral, lleva la moral! Juntos ya no habrá más Sampai. ¡Llévala, lleva la moral, lleva la moral! ¡Llévala, lleva la moral! que marca el ritmo de mi corazón bailar contigo es tan bonito la cumbia linda del amor y estoy pendiente que ha salido igualito a mesones mi vida cosita tan bonita de donde eres tu? de San Martín de Porres un beso para San Martín de Porres Victoria nos canta así yo que has hecho con mis sentimientos que en las noches yo lloro por ti y en mi lecho tan solo recuerdos que mucho me hacen sufrir porque mucho me hacen llorar que bonito cantas amor que lindo tu sabes como le dicen a ella? como le dicen? ella es como la contraseña de mi facebook porque nadie la conoce uy uy que mala chonita que mala chonita que mala chonita sabes como le dicen a ella? como ha cambiado sabes como le dicen a ella? como como? a ella le dicen volvagen porque? ya sabemos porque lleva el motor a atrás las cantan impresionante en ese sentido pero yo les doy el punto porque siempre pierde no 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 mentira mentira ok un ratito amor cuéntame como te llevas tu con tus compañeras? no no les hablo a ninguna mira chola tanto compañerismo me informa en el interno que las que no le hablan son ellas a ella cholita tu sabes como le dicen a azul? como? le dicen fonavi porque? porque trae ansiosos a todos los viejitos eso si es cierto eso si es cierto a persigue pero a Arle le dicen baston porque? todos los abuelos la buscan pero sabes como le dicen a todas ellas? le dicen pañal de recien nacido porque? porque a cada rato la... le hizo sentir toda la fuerza del gusano jaja jaja me enamoro después de todo esto hay alguna canción que te genere puro sentimiento? piensa bien ay quiere llorar escármelo profundo te fregué con esto ya no caigo así con lentes jaja En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula ¿Por qué lo dejaste solo? Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el puro anhelado Lo que un día fue, no sé, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Pero al fin se me hace ¡Suficiente! Y como siempre lo mejor de lo mejor El Redentonazo del verano El Redentonazo del verano